Se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio Ignacio, me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche te estoy bailando y mi única meta se muere en ese punto a ti Ese pelo lacio y ese adormecito de lluvia Y juro que esta noche te estoy bailando y mi única meta se muere en ese punto a ti Ese pelo lacio y el higüeputo de lluvia Y estoy calentando, si has te provocado On to the boy Guess how she woke in the closet Open up on set and see Guess how she woke in your closet Burn it out so it's complete Esa es, she's in this dance Esa es, she's in this dance Esa es, she's in this dance Baby, ya Ya buena de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo de ti, te despisto Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado Y yo adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi...